Vamos a continuar actualizando los datos de la Estrategia Nacional de Vacunación. Y la buena, buena noticia es que esta fue una excelente semana. Vean ustedes que solamente hace tres días logramos el día con más dosis aplicadas en el país. Más de 728 mil dosis. Ahí pueden ustedes ver en la gráfica la columna de color rojo que se marca para el día miércoles. Vean ustedes cómo la altura de esa columna ha sido la más alta lograda desde que inició la campaña de vacunación el pasado 24 de diciembre. Y de manera seguida se logró el segundo día. El jueves fue el segundo día con más dosis aplicadas, un poco más de 600 mil dosis. Y vean que el día de ayer no se queda atrás. El día de ayer fueron 516 mil 563 dosis, es decir, más de medio millón de dosis también aplicadas. Tres días continuos, cuatro días prácticamente si vemos también la altura de la columna del martes. De seguro mañana cuando estemos presentando los datos de hoy sábado de cómo le fue a la Estrategia Nacional de Vacunación el día de hoy. De seguro sin duda va a ser la semana en la cual se aplicaron la mayor cantidad de dosis en todo el país. Estas son buenas noticias obviamente para todas las personas que recibieron esas dosis durante esta semana. Porque están iniciando ya con la expectativa de la respuesta inmunológica que esperamos de cada una de las vacunas. Y que más adelante cuando reciban la segunda dosis tendrán la protección. Pero también es una buena noticia para todos los que aún no se han vacunado. Porque en la medida que la vacunación tiene esta velocidad y cada día vacuna más y más personas. Pues pronto entonces se activarán los demás grupos que en su momento también deben de recibir la vacuna. Si vemos de hecho la siguiente diapositiva. Aquí tenemos esta curva que sí es la que queremos que todos los días se incremente. Que mantenga esa velocidad, que mantenga esa tendencia ascendente. Porque nos dice precisamente que día con día la vacunación continúa en aumento. Vean ustedes para el día de hoy cuando hablamos de total de dosis aplicadas son 26 millones 148 mil 948 dosis. Lo cual pues como ustedes mismos han visto en los últimos meses se ha incrementado día con día, semana con semana. Si vemos la siguiente diapositiva vamos a ver que estas más de 26 millones de dosis se agrupan ahora. En función de que hay personas decíamos que ya tienen su segunda dosis recibida y por lo tanto tienen un esquema completo. Cuando lo vemos ahora el número de personas que han recibido al menos una dosis son 17 millones 858 mil 127 al corte de ayer. Y eso está representándonos ya al 20 por ciento de la población mayor de 18 años. Es decir, la población que en este momento puede recibir la vacuna. Estamos muy atentos a los diferentes resultados de ensayos y estudios que se están llevando a cabo en todo el mundo. Para cuando se tenga la información y el sustento científico de que la vacuna es segura para menores de edad y para grupos específicos. Recordando por ejemplo que la vacuna de Pfizer y sus ensayos ya en su momento obtuvieron en algunos países como lo es Estados Unidos. La aprobación para vacunar a mayores de 12 años y así puede de seguro suceder en siguientes semanas o meses con otras vacunas. Pues bueno, esto cuando sea así expedido y en su momento nuestra COFEPRIS en México lo estudie y también pueda en su momento dar alguna autorización al respecto. Pues entonces de seguro se irán incluyendo otros grupos. Pero en este momento que estamos vacunando a personas mayores de edad ya tenemos un avance del 20 por ciento de personas en México con al menos una dosis aplicada. Vean ustedes en los cuadros de la izquierda ahí pueden encontrar de este más de 17 millones 858 mil personas. Cuántas de ellas ya tienen un esquema completo 66 por ciento esquema completo significa que para las vacunas que requieren dos dosis ya recibieron y o recibieron la única dosis de la vacuna CanSino que a su vez es la única vacuna que tenemos en México que requiere solo de una dosis para lograr la protección. Y el 34 por ciento todavía se encuentra con medio esquema y de seguro en siguientes semanas en la medida que va avanzando la estrategia nacional. Pero además se van cumpliendo los tiempos porque muchas veces y esto también es importante recordarle a las personas el que no tengan en este momento su segunda dosis aplicada no representa o no es porque no haya vacuna para colocar esa segunda dosis. Entonces las vacunas se tienen están aseguradas están programadas para enviarse y aplicarse cuando se requiera recuerden que hay una temporalidad que se debe de cumplir una temporalidad mínima entre la primera y la segunda dosis y tenemos vacunas que en su momento esa temporalidad puede ir desde las ocho hasta las doce semanas. Entonces si no han pasado todavía ocho semanas o inclusive están en la semana nueve, diez en el caso de la vacuna AstraZeneca, entonces es importante saber que si no se ha aplicado o programado su segunda dosis es porque todavía no se ha llegado el momento de que esa segunda dosis se aplique. Porque es importante esperar y no adelantar la aplicación porque la información técnica que emite el productor de la vacuna refiere que se requiere de esa temporalidad para poder lograr la eficacia o en su momento expandir esa misma en relación a la temporalidad. Entonces es importante sí estar atentos en sus localidades, en sus municipios a los informes y a los avisos que van a dar las autoridades locales en coordinación con los coordinadores estatales Correcaminos de cuándo le va a tocar su vacuna. Muy atentos porque entonces sí en ese momento será importante acudir a colocarse.